Bueno mis amores, el día de hoy les traigo este maquillaje, espero les guste muchísimo. Es un maquillaje que, bueno, espero y aspiro utilizarlo en estas fiestas, en estas navidades, en estos fines de año que compartimos con nuestra familia y amigos y etc. Este, se me hace que es un maquillaje muy, muy, muy bonito. Este, ustedes pueden ponerse otro tono de labial. Yo elegí este que es el de NYX, pues en el maquillaje ya lo van a ver cuál es. Bueno mis amores, vamos a comenzar este maquillaje utilizando este primer que es el de Smashbox. Es el que más me gusta aplicar porque siempre les he dicho que este cierra muy bien mis poros y siempre lo hago con mis dedos. No utilizo precisamente una brocha porque siento que puedo difuminarlo mejor con la ayuda de mis dedos a que estarlo difuminando con una brocha. Bueno, ahora sí voy a dejar que actúe el primer porque me gusta dejar que repose durante el transcurso de mi maquillaje de ojos y lo dejo ahí. Bueno, ese es un tip que yo tengo, lo he venido haciendo ya desde hace poquito tiempo y es como que siento que si es que aplico directamente la base y no dejo actuar el primer es como que siento que muchos productos no se absorben muy bien y siento mi cara muy como pastosa o muy, muy, muy cargada de productos. Así que pues dejo que eso actúe y vamos a los ojos. Y voy a utilizar este primer que es para los ojos que igual es de la marca de Smashbox. Dice que te dura tu maquillaje de ojos por 24 horas. La verdad no lo he puesto a prueba así que no puedo decirles si es que funciona o no durante todo ese tiempo. Ok, este es el tono que voy a estar utilizando como tono de transición y voy a mezclar este color con unos colores como un poco más oscuros. Creo que este tono le va muy bien a este maquillaje porque es mate y creo que cuando lo combinas con colores más oscuros este es como un tono cobrizo, se podría decir. Va a hacer que el maquillaje se vea súper, súper bonito. Y recuerden que como es para la noche tiene que estar lleno de brillos y mucho glamour. Con la ayuda de una brocha diferente vamos a aplicar este color que es el Red Ocher. No sé la verdad muy bien cómo se pronuncia este color. Que esta paleta está muy difícil. Esos colores raros, nombres raros. Pero este es uno de mis colores favoritos de esta paleta. Y lo vamos a aplicar en la parte, como que en la cuenca del ojo. Y lo vamos a ir difuminando súper bien. Ok, con una brochita de más precisión vamos a aplicar este color que es un tono más satinado y un tono un poco más oscuro y esto nos va a ayudar a dar más profundidad a nuestro ojo. Y solamente lo vamos a aplicar en la parte externa de nuestro ojo. Como les digo, esto nos va a ayudar a dar más profundidad y que la mirada se vea como más fuerte. Vamos a utilizar este color vainilla en la parte del hueso de nuestro ojo. Y bueno, esto es también para dar un poco más de iluminación a nuestro maquillaje. Con la ayuda de una brochita que sea así plana vamos a humedecerla un poco y vamos a aplicar este color como satinado que tiene como brillitos en la parte interna de nuestro párpado móvil. Déjenme, voy a coger un espejito que me siento más cómoda. Con la ayuda de una brocha súper planita voy a tomar este glitter que es de Wet n Wild. Ustedes ya lo vieron, me demoré una eternidad abriendo este paquete. Por poco y me quedo sin uñas, créanme. Y lo voy a aplicar encima de donde apliqué mi último color. Para marcar la línea del agua voy a estar utilizando esta brochita que es así como media inclinada como en B. Esta es de la marca E.L.F. y voy a estar aplicando el color como más satinado que habíamos aplicado en la parte externa del ojo. Y esto lo voy a aplicar súper pegadito a las pestañas, dejando una ligera parte aquí sin aplicar para poder poner ahí un tono como medio brilloso, medio escandaloso para que se vea el maquillaje mucho más cargado. Me gusta hacer maquillajes así como para la noche porque siento que puedes jugar mucho con los colores, puedes jugar con los tonos y puedes aplicar mucho más, un maquillaje mucho más cargado que cuando haces un maquillaje para el día porque... Bueno, mis amores, desde su total elección, si es que quieren hacer o no un delineado, pues yo lo voy a hacer. Voy a hacer el delineado con este producto que es de E.L.F. Es uno de mis favoritos, seca como en mate y eso ayuda muchísimo a que el delineado se te vea más bonito. Y bueno, voy a batallar con esto porque a veces no me sale tan recto que digamos, así que vamos a intentarlo. Bueno, mis amores, les cuento que sí batallé un poquito con el delineado, pero bueno, no importa. Vamos al siguiente paso, que son nuestras pestañas. En las pestañas les voy a utilizar, antes de aplicar mis pestañas postizas, esto es de su elección. Yo voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Esta es la de Maybelline y me gusta muchísimo, ya casi se me termina, es más, todos mis productos casi ya se me terminan. Tengo que equiparme de nuevo de mucho, 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 mucho material para el maquillaje. Pero bueno, voy a estar utilizando esta y las pestañas que voy a utilizar son las de Ardell en el número 105. Son estas de aquí, pues, estas son las últimas que me quedan. Para la parte de mis pestañas bajas o chiquitas, voy a estar aplicando esta máscara de pestañas que es la de Alancón. Ok, mis amores. Ahora sí, vamos con el rostro. Voy a aplicar esta base que es la de Kate Bondi. Y bueno, discúlpame que la traigo súper sucia, pero esta es la que voy a aplicar. Ya tengo el primer como ya lo vieron antes, ya lo apliqué. Y voy a tomar esta base y la voy a aplicar a toquecitos así por todo, 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 todo mi rostro. Y la vamos a difuminar con nuestra querida Beauty Blender. No crean que mi Beauty Blender está sucia. La lavo siempre, solamente que es súper difícil sacar como las manchitas, pero nada más. La voy a humedecer con el water primer de Smashbox, que me gusta muchísimo, es muy, muy, muy bueno. Existen también otros que sí, sí también son muy buenos, como para fijar el maquillaje y todo eso. Pero este se lleva el premio mayor, créanme. Y mis amores, de corrector voy a aplicar este que es el de Maybelline, que lo amo con todo mi corazón. Bueno, la mayoría de los productos que utilizo siempre les digo que son mis favoritos y todo eso, pero este de verdad lo amo. Este lo voy a abrir apenas porque el otro ya, sinceramente, se me terminó para que vean que sí, de verdad, de verdad, de verdad, estos productos me encantan. Así que bueno, este es el que voy a aplicar. Miren, está total, totalmente nuevo. Lo voy a aplicar este en todo, todo, todo el área de las ojeras. Ustedes saben que es el área más problemática para mí. Es el área más, más este que me da problemas. Y lo voy a aplicar un poquito también aquí en la parte, este, en la parte lateral de mi nariz para después hacer un pequeño contorno. Déjenme, voy a querer dar un poco de luz por aquí. Y quiero tapar ciertas imperfecciones, así que solo lo voy a aplicar en donde tengo, este, como manchitas y cosas así. Así que es lo que voy a hacer. Y con esta brochita, que bueno, tiene dos, esta es para hacer el contorno, pero esta me gusta muchísimo para difuminar. Este, también me voy a ayudar con un poquito de esta agüita mágica. Y lo vamos a ir difuminando. Recuerden que tienen que difuminarlo muy, muy, muy bien. Porque no queremos que se vean esos tonos de diferente, muy, muy tonos muy diferentes en nuestro rostro. Y bueno, ¿sabían que ya estoy grabando con mi nueva cámara y se me hace muy difícil enfocarme a ver en el lente? Y miro muchísimas veces, miro para la cámara pequeñita que tiene a un lado. Porque yo grababa antes con la Sony Alpha, que era con la cámara que igual grababa mis vlogs. O sea, mi cámara era todo terreno. Grababa vlogs, grababa videos y todo lo demás. Y pues ahora, ya tengo esta nueva cámara y pues me ayuda muchísimo. Ok, mis amores. Muy importante sellar todos los productos en crema que nos pusimos. Y yo lo voy a hacer con este polvo translúcido de Laura Mercier. Es el que más, más, más utilizo. Bueno, quiero probar estos que también tiene la marca de NYX. Y hay uno también que es de E.L.F. Que es el que quiero probar. Dicen que está muy bueno. Y aparte de eso también, este, su precio no está nada mal. Que está súper económico. Porque este de Laura Mercier sí es un poquito caro. Así que no está mal también probar productos económicos que te pueden venir bien, creo yo. Lo voy a aplicar, este, siempre me gusta dar como, como color en la parte de aquí. Bueno, no color, sino como que iluminar. Entonces me lo aplico aquí y lo dejo actuar hasta terminar de hacer este, mi contour blue. Bueno, mis amores, lo siguiente que voy a utilizar es un blush. Que este es el de NYX. Es el que siempre me vengo a utilizar. Y acaba de pasar un señor que es el que corta los árboles. No sé si me vio, pero bueno. Este es el que voy a utilizar. Y en uno de mis videos, no sé si está antes o después de este, les muestro que este, hoy por hoy estoy primero aplicando lo que es mi rubor o mi blush. Y después estoy haciendo mi contorno. No sé, lo veo que es como, como mejor, como, no sé. Me gusta muchísimo más hacerlo así. Y es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a seguir con el bronzer, que es este de aquí, es de MAC. Y ya me lo han visto antes. Este es el que más estoy utilizando últimamente. Ya casi... Sigue pasándose por aquí, no sé quién es. Ya casi este lo termino. Entonces, pues vamos a dar sus últimos suspiros. Y este es el que me voy, este, a aplicar. Bueno, mis amores, con la ayuda de esta super mega brocha, que es para, ups, que es para polvos y etc, 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 etc. Voy a quitar super despacito, este, lo que apliqué de polvo translúcido en mi rostro. Y, este, voy a hacer un poquito de contorno en mi nariz. Yo creo que se ve muy bien, este, en estas épocas cuando te lo haces, así que, más aún cuando es en la nochecita. Así que, es lo que voy a hacer. Voy a hacer un contorno de mi nariz súper, no tan marcado, pero sí que se haga que mi nariz se vea como un poco más finita. Y, lo que es súper importante es difuminarlo después. Si es que no te gusta muy marcado, lo puedes ir difuminando y problema resuelto. Me gusta aplicar aquí, en los laditos, para que mi nariz se vea como más pequeñita. Y, en la punta, casi, casi ya lo último que quede de producto en la brocha, para que no se me vea muy, muy marcado. Y, lo único que hago después es con la ayuda de una brocha más, déjenme buscar como más gruesa. Lo difumino para que no se me vea tan marcado. Vamos a utilizar este bronzer, bueno, yo voy a utilizar este que es el de MAC y que es el Soft and Gentle. Y, lo voy a aplicar con esta brochita también que es de la marca de E.L.F. Y, me gusta mucho porque es muy suavecita y ayuda a distribuir súper bien este producto. Y, miren, estoy grabando con la luz natural y siento que el sol ya se está yendo. Así que, si es que ven por ahí unos cambios de luz, no se me vayan a espantar, mis amores. Así que, este es el iluminador. Y, para la parte de mi nariz, me gusta aplicarlo muchísimo con mis dedos, en la puntita de mi nariz. En esta parte de aquí no lo aplico, es como que dejo un corte. Y, en el arco de cupido también me gusta aplicar. Así que, esto es lo que tenemos hasta ahorita. Para los labios voy a estar utilizando este labial que es de NYX, que es en un color mate. Es un color como café súper, súper oscurito. Este es el lift número 10. Y, bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle deditos arriba. Si les gustó, compártelo con todas las personas que quieras. También no te olvides de pasar por mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. No te olvides también que si quieres conocer un poquito más de mi vida y de mi familia, puedes seguirme también en mi canal de vlogs. Es así como termina este video, mis amores. Todas sus sugerencias y comentarios déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios, obviamente. Y todos mis links a mis redes sociales también están aquí abajo en la cajita de información si es que ustedes quieren pasar. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. 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 ¡Gracias!